¡Ey, ey, gentucilla! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que vaya todo genial, Fosfatal Habla y estamos en un gameplay indirecto de Valjalagüitas. Y bueno chicos, nos acompaña como siempre Obazor. ¡Muy buenas Obazor! ¡Buenas gente! Y bueno, somos ya a nivel 71. Hemos subido un nivel fuera de cámara porque nos faltaba justamente un nivel para empezar el siguiente rango de misiones y hemos dicho pues ¿pa' qué? Lo subimos y ya está. Y bueno, nos hemos venido... A ver, ¿dónde estoy? Creo que no he caído muy lejos, ¿vale? Vamos a ir andando. Nos hemos venido aquí a la parte de Sphinx y vamos a ir a matar... Mira, no será puta. Mira, la fiesta del Draeniliaro, como se digan. Como veis, aquí a la derecha vamos a matar Requiems, Marduks y Pasanas. Que los Therums que voy a por el camino los voy a matar, no es por nada. Por si tiran la carta. Ya ves tú. ¿Qué anda que no conseguí yo antiguamente en el servidor en el que jugábamos antes? Cartas así. Yendo de camino a los sitios, te encuentras el bicho y lo matas. Que luego cuando vas a por el bicho que dices ¡Ey! Quiero esta carta y matas 300 de ellos, no te tiran la carta. Pero cuando vas por ahí y los matas por matar, ¿no? Porque tienes ese instinto asesino cuando juegas a todos los MMOs. Que ves un bicho ahí a tu lado, lo puedes matar y dices ¡Pues lo mato! ¿Por qué no? Y te la tiran y dices ¡Ock! Es super mega hiper genial. Y ya está. A ver, en teoría tenemos que matar solo 10, pero no sé si mataremos 10 o mataremos más. Ya veremos. Acuérdate que los Marduks están en el tercer nivel, son estos que tiran fuego. ¡Hola, Ceron! Méralo, qué mono. Por Dios, no mises. Creo que me voy a subir un pelín Ladex. O algo. Me espero aquí arriba. ¡Hola! ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Tú sabes lo que es clicar mientras has tirado el teléfono. Tío, eres muy tonto. Eres muy tonto, te lo juro. Tío, déjame en paz, ¿no? Mira. Soy un gatito, nadie me ve. Soy un gatito, nadie me ve. Tengo la... El stalk, o sea, el túnel. No tengo la chula. Que es la que dejas los piecitos detrás de ti. Porque no me la he subido porque tampoco creo que sea necesaria. Que de hecho, la del túnel tampoco era necesaria, pero me la subí por inercia, la verdad. Porque está cuca. Anda, que no mola. Haces y... Y te metes ahí bajo tierra. Que luego te dan el link y corres, pero vamos, como una perra. Yo los links es que no me los sé de ninguno. El NK, el One Hand, un poco más, a ver. Pues a ver. El de... Es que yo tampoco me lo sé. El del Priest, básicamente que metes Holy Lights, pero como hostias de gigantes de grandes. Haces, ¡pah! Holy Light y matas gente a Holy Light. El del Berserk, o sea, el del Berserk, digo yo. El del Creator, puedes tirar Berserk Potions a la gente. En plan, Berserk Potion Pitcher. El del Paladín hace que hagas más daño con el Siel Boomerang, creo. A otros... Los Soulinkers a otros Soulinkers hacen que puedan tirar habilidades como Esma y estas... Esma no, perdón. Eso, el Kaicel, el Kaite y estas que son de revivir y tal. Se las pueden tirar a cualquiera. Y la verdad es que no me sé más. Ahí se quedó. Ah, el del Archer que te permite tirar el Ghostarro West, o como se diga, creo. Oh, no sé cómo se llama. ¿Pasmática? Oh, coño. Requiem también tenemos que matar, no me acordaba. Soy muy tonto. Por eso me he quedado raneado, digo. Matemos Requiem. Venga, Requiem. Muere. En realidad, ¿sabes qué significa Requiem, Tata? ¿A qué se le llama Requiem? No, ¿verdad? En realidad, Kaiku. Pero no. ¿Del qué, el qué? Y no... Que sé... A ver. A la hora que es, pero no lo que significa. A ver, pues Requiem, dícese de una misa o una canción en honor a los muertos. Eso es un Requiem. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! Y ahora, Tata, es cuando se acuerda la canción esta de Leo de Requiem. No, no, no. No, 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 no. Te he dicho, me sé que es la canción, el disco de Frogazza, que se llama Requiem. Por aquel cuya luz... ¿Ves? A qué hora de la canción tiene más sentido. Requiem por aquel cuya luz alumbró el camino. Por aquel que todo lo daba. Por aquel que nunca pidió nada a cambio. ¡Hola, Mimic! ¡Mira lo que kawaii, el cabrón! ¿Para qué lo silencias y no tirabilidades? Da igual, pero que se calle, que no hagas muy, muy... Claro que no. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Vera, grrr, 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 grrr! Tío, qué cruel eres. Les tiras espaditas. ¿Sabes a qué me recuerda el Lex Aterna? A ver. ¡Y activo mis espadas de luz reveladoras! ¡Madre de Dios! ¡Prende el fuego! Dime que no son las espadas de luz reveladoras del Yu-Gi-Oh! Por favor. Dime que no son igualitas. Es que no puedo negarlo. Es que es verdad, son iguales, mira. Mira, que me curta en el lomo. A ver, chicos, a ver. Que soy un stalker, soy un acosador. Claro, tío, tengo a Asu y voy dopado y... ¡Ay, se me había olvidado algo! Ven aquí, banda sonora mía de mi corazón. Mira, la voy a poner a toda hostia y todo. Mira, ahí, ahí. Dale, dale duro. Es súper molona, tío. Dale aquí. ¡Bum! ¡Bum, bum! ¡Bum, bum! Tío, la oigo a toda hostia, ahora la bajo. Que luego en realidad en el vídeo luego se oye mapajita. De hecho, a veces ni se oye, pero yo os aseguro que está puesta, ¿eh? Y de hecho yo ahora la estoy oyendo a toda hostia. Pero muy, muy fuerte. Oye, que los madrugs ya se han muerto. ¿Que los qué? Ya hemos matado a los bismas. ¿Ya hemos matado a los madrugs? Pues... ¡Aguana, por pasanas! ¡Volar, eh! La putada es que Requiem solo hay... En los primeros y en los segundos. Pero bueno, no pasa nada. Estoy matando a las pasanas que veo por si nos dan una carta, ¿eh? Ya está. Vale, perfecto. ¡Currí! En realidad, la forma rápida de andar es así. A lo lamer. Venga, adiós tatán. Se me meten el otro. Ahí hay que. ¿Aquí hay qué? Ahí hay que. Ahí hay que un anubis y te pegue. Los anubis son mis amigos, tío. Venga, dale, tú puedes. ¡Buah! Me ha dado una espada, chavalote. Ya está. Todo hecho. GG wellplayed. Estaba tirando mani. Digo, me podría esperar a tu mani, pero ¿pa' qué? No, no, no. Quiero probar esta mierda. Tenía atrás. Ya verás, ya verás. Chaval. Te vas a quedar, pero de piedra. Pero es buena. Es mierda de la buena. De la que te gusta a ti. No, no, no. A ti. A ti. A ti te he dicho close cocaíne. Digo, ¿qué? Close cocaíne, claro. ¿Por qué no? Creo que es que no nos podemos mover ninguno los dos. No te has dado cuenta que es lo que te tiran a troceras de los cojones. Sí, y me aumenta el flirrate mientras estoy así. ¡Cómo mola! Ven aquí. ¡Ajá! Sí, y no te puedes mover. Qué graciosos. Mira el Minorus. Tu carta también me sirve. Ven aquí. Tío, no me stunees. Tronco. Tío. Pues nada. Adiós, Tatan. Ya nos vemos otro día y tal, ¿eh? Recover. ¿Pero qué haces? Si estás delante de mí. Míralo otra vez. Tú eres un poco tonto, ¿no? Así, con todo mi amor. Tres veces has caído delante de mi tronco. Además dice el pavo. Recovery. Y se queda ahí tan pancho. Y se va a bola. ¡Mira qué cucuela, Nubis! Pero mátalos a Resu, hombre. Haz algo útil. Tío. Eres un miserias. Lo sabes, lo tienes claro, ¿no? Venga, otro recovery, Tatan. Muy bien. No has volado. Madre mía, tío. Te voy a poner un pino o algo. Me la has quitado de la guana. ¿En serio? Anda, ¿qué? ¿Vamos a intentar matar el Anubis o qué? ¡Ah, ah! ¡Dale, dale! ¡Siléncialo! ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? ¡Mala puta! Vale, tú con el Anubis o yo con el Minos, ¿vale? Siléncialo, siléncialo. Dale. Buah, le he robado, le he robado. Corre, ahora, ahora. ¡Ah, gelé a mí, gelé a mí! Tengo CD por el led. ¡Uy, uy! Siléncialo, mala puta. ¿Que no le entra? ¿Por qué? ¡Cúrame, cúrame, cúrame! ¿Qué no le entra? Que lo tengo a coger. Batalla épica versus Anubis. ¿Pero por qué no le entra? No sé. Voy a tirarle esto. Esto no me... ¡Uf! ¡Hijo de puta! Tío, le he tirado el... El hit-in para magia. Geléame, geléame. Dale, ahí, aquí. Podrías tirarle G al Swalgo, a la Anubis, también. Para no bajarlo de 400 en 400 y tal. ¿Sabes qué es lo gracioso? Que nos va a dar una mierda experiencia. Dale, ya está. ¿Qué? ¿En serio? ¿Sí? Vale, de puta madre. ¿Qué hacemos aquí? Ah, sí, matábamos pasanas. Vale, ya lo acuerdo. Yo qué sé, tío. Ya me he peleado con un perro gigante. Y no sé qué hago. Ay, mi bug está precioso. Precioso. Vuelve a estar. Por cierto, chicos. Por si os habéis dado cuenta. Cuando me iba a caer la magia. Hacía Heading. Básicamente es que en Heading, pues no te... No te pueden tarjetear. Y eres inmune a las magias y tal. Así que... Por si no lo sabíais. Ya lo sabéis. Simplemente te metes en Heading y haces... Y le troleas un poco al bicho. Que la área te la pasas por el porro. ¿El qué? Que la área te la pasas por el porro. ¿Qué haces? Ah... A ver, pasanas. Aquí estáis. Lo gracioso es que luego vamos a tener que volver al primer nivel a matar Requiem. Pero bueno. NP. Chuc, chuc. 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 Pam. 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 ¿Otro? Mira, viene un amigo. ¡Currí! ¡Corre, negro! Vale, vale. Está con su puta madre. Ven aquí. Bueno. ¿Cómo se nota que no lo matas tú, eh? ¿Por qué no? Mata a los bichos estos, que me he inflado a tirar de R. Venga, a ver. ¡Tatan en acción! Ven aquí. Ven aquí, negro. A ver. Ahí, ahí. Quietecito, sin moverte, que está más guapo. Pero el R.S. no lo mataba. Cuando le afecta, sí. Pero tú eres un poco manco. Pues tírale Geals y ya está. ¡Ay, ay, ay! A mí, a mí el Geal. A mí el Geal. Me cago yo. Un recovery cuando me stonean tampoco estarían mal. Y un Geal para él, tío. Vaya su porno. ¡Ja, ja, ja! Pues para ti. Ven aquí, coño. Uy, que lo tengo espaldas. Ven aquí, ven aquí. Ya no lo tengo espaldas. ¡Dale, dale! ¡Dale, duro! Ya está. ¿Cuántas pasanas te faltan, tío? Bien. Dos. Dos. Venga, vamos. Ven aquí, pasa la mierda. Ni una triste carta, tío. ¿Tú te crees? Hola, Minolus. ¿Qué tal te va la vida? Bien, espero que sí. Nos dan como muy poquita experiencia los Minolus. Ah, bueno, claro. Son nivel 58. Tal vez, tal vez, eso tiene algo que ver, ¿eh? Eso tal vez. Otro de estos. Ven aquí. Ven aquí, Premo. Que te reviento. ¿Sabes que si le tiras un Blessing y tal, todo es más fácil? Por si no lo sabías y tal, ¿eh? Venga. Backstab. ¡Hala, me ha sacado! ¡Epa, que te lo crees! Backstab. A nivel 1 ya le meto Backstabs nunca, chaval. Estoy OP. Tío, voy a sudar mucho de los Minolus. Voy a por las pasanas. Aquí hay una. ¡Uh, un Garmet! ¿Me has dado una camiseta, pasana? A ver, ¿dónde está? Aquí. A ver, que se me acumulan. ¡Oh, mirad, chicos! Me ha dado una camiseta la pasana. Sucia, pero bueno. Ya las tienes, ¿no? No, me falta esa. Ah, que la he dejado a 9, ¿en serio? Vale. Pues vamos a salir, volvemos a entrar. Y matamos los Requiems, ¿no? ¡Re-Q-I-E-M! Por aquel cuya luz alumbró el camino. A ver, un momento. Un segundito. Que hago una cosa. Vale, Tatan. Te he dado amor. Bócil. Ahora se te debería oír más. ¡Hola! ¡Hola, putillas! ¿Qué tal estáis? Tiene aquí informativo. Tiene 4. Les informamos de que Tatan no sabía qué significa Requiem. Si usted tampoco lo sabía, dele a like. Aprenda palabras nuevas con fosfat. ¿Qué pasa, chaval? Te estoy esperando y tal. ¿Dónde estás? Ven aquí, putilla. ¡Ay! Que le he robado un ironore al serum. Y mi chacho el serum. Tú con el serum no te metes. Aquí. Me voy a ir al lado. ¿El qué? Me voy a ir al lado del plan de que gira las espinas como un robón. Chaval, el baile del robot. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. A ver. ¿Tú también quieres? Pues para ti también. No te preocupes. Aquí hay dagas para todos. Necesitamos unos cuantos Requiem. ¿Tú cuántos llevas? Yo tres. ¿Tres? Pues llevamos los mismos. Ven aquí. Hoy tiene que salir alguna carta, tío. Antes de que se acabe el episodio, tiene que haber una carta por algún lado. Ah, no. No son muertos. Mira. ¿Carta? Pues no. Me ha dado un clothing. ¿Qué me has dado? Cero. A ver. Tío, déjame en paz. ¡Madre mía! Me han dado los calzoncillos, Tatan. Ya está. Ya tienes el combo. Venga. Me lo voy a poner. Chicos, ahora mismo mi personaje va en calzoncillos y camiseta. Es que no entiendo. Y mi armadura son los calzoncillos. Que conste. Que conste en acta, eh. Me he quitado mi super armadura de Den Group por ponerme unos calzoncillos y una camiseta interior. Que todos sabemos que protege mucho más. Tú a ver. Tú piensa. Cuando tú te levantas y estás en casa, ¿en qué vas? En calzoncillos. ¿Por qué? Porque es lo mejor. Pues para irte a una dungeon, que es una mina llena de no-muertos, pues lo mismo. Tú tienes que ir cómodo. Y no hay nada más cómodo que canzoncillos. Si están usados, mejor. Y ropa interior. Y una camiseta. Sí, pues me escuendo. Tío, no vale si me ven la vida. No, vale. Me estaba fijando en el mapa en realidad. Ah, o sea, mirando el mapa también muy mal. Esta skill me parece muy mal. Esta debería hacerme invisible del todo para ti. Serás putifar. Ay, qué guay. No tengo ni que mover. Cabrón. Tío, Requiem's. Hola. Algún día aparecerán. ¿Eh? Tío. Aquí hay otro. Ven aquí, puta. Me tengo que agenciar una daga mejor que esta. Venga, quedan solo cuatro. Corre. Solo cuatro. Y salimos de aquí. Que me está poniendo ya nerviosa la música. Y sí, he dicho nerviosa. Algún pro. Este personaje saca a mi lado femenino. Su geidad es indiscutible. Y por aquí no, ¿eh? Roba murciélagos. Hombre, yo voy de rojito. Pues vengo con murciélagos rojos. Porque hacen juego con el color de mis ojos. Y sin quererlo ni beberlo he hecho un pareado. Porque he juntado rojo con ojos. Vale. Corre. 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 Que no te pillo. Claro. Corre. Yo no tengo healing. Esto es trampa. No me puedo esconder. ¿Yo? ¿Loco? ¿Estoy loco? ¿Estoy loco? ¿Me escuendo? Tío, Matir. Dame tu carta o algo, ¿no? ¿Qué te cuesta? Ahí hay uno, vamos a por él. Mira, míralo. ¡Ay, primo! Tú tan metido, tan... Lo más normal del mundo. Un no muerto te tira una caja. Y dentro de la caja hay un muslo cocinado. El día a día. Y dale, ya nos podemos ir. Vámonos. ¡Vámonos, átomos! Bueno, me abre un War Portal y todo. No. Sí, pues cómeme un pie. Mira, que me queda sin gemas antes de tirar resus. Que no da ningún resus. ¿Por qué? Porque eres un manco. A ver. Vamos a entregar las misiones y tal, ¿no? No. ¿No quieres entregar las misiones? Yo las voy a entregar, no sé tú. Tú haz lo que quieras, ¿eh? Que si no las entiendes, me las pasas. Y las entrego yo, sin problema, ¿eh? Tampoco quiero que te sacrifiques. ¿Qué mierda es esta? No, 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 eh. Oye, al 76 me he quedado. Nada mal. No he subido nada de yo, pero bueno. Pi, 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 pi. ¿Qué haces, tío? ¿Ya entregando? Bueno, yo creo que... Que por hoy está bien. O que 20 minutitos. Lo que sí que creo que va... A partir de ahora, Tatan, ya no podemos subir... Tan rápido como antes. Creo que van a empezar ya las épocas de cámara rápida. Mientras farmeamos a Pilon. Sí, ¿verdad? Sí. Yo creo que sí. Pues nada. Vamos a nuestro puente. Tonto. Gay el último. Y ya estoy en el puente. Gay el último. Uy. He llegado yo. Maricón el último. Corre, Dios mío. Pues nada, chicos. Espero que os haya gustado. Bueno, ya... Ya iremos poniendo cámaras rápidas y farmeando más. Hemos subido 5 niveles. No está mal. Ahora realmente a partir de aquí subir va a ser bastante... Complicado y tedioso. Y vamos a tener que ir misiones siempre, sí o sí. Pero bueno, espero que os esté gustando. Y nos vemos en el siguiente vídeo de Valhalla Guaitas. ¡Hasta luego! ¡Chao, gente!